Un saludo muy especial para la señora Mary Osorno en Chile Actor X Pronto en Chile señores Un saludo muy especial para todos los residentes bolivianos ¡Arriba! Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez salga un poco de ti Solo sé, nadie me verá llorar Aunque estés muy lejos, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Ni tú, causa del dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar Aunque estés muy lejos, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar ¡Nadie! ¡Nadie! Desde que te has partido Ha comenzado para mi la oscuridad En torno a mí Vino el recuerdo de aquellos días felices La rosa que me has dejado Ya se ha secado Pero en la guarda de un libro Que no termino más de leer Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré ¿Cómo podré? ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré Un año no es un siglo y yo volveré Piense en diciembre así Volveré ¡Vuelve! ¡Vuelve! Un saludo muy especial para el señor Juan Carlos Liliana Montaño Tipazos de Valle Grande Solo Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Un saludo muy especial para Víctor Montoya Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Mo조 Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Con mucho cariño para el señor Ransom Seberiche en España Veneno para olvidar ¡Muévase! Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar negrita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No llores por este amor que nunca Supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto No quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte 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 ¡Fuerza, botaratas! ¡Muévase! ¡Fuerza, botaratas! ¡Fuerza, botaratas! Oh... Gobierno Borough ¡Fuerza, botaratas! ay W Todo outs i